El convenio que se va a firmar entre la Universidad de Jaén y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y lo primero que tengo que hacer es agradecer al consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, el que esté aquí esta mañana. Siempre es un placer para nosotros contar con él. Además estamos hablando de que tenemos que buscar la oportunidad de que haga una visita más detenida al campus porque yo creo que las posibilidades que ofrece este campus son muy, muy, muy grandes y yo creo que seguro que a Felipe también se le ocurren buenas ideas para desarrollar cosas aquí. Así que gracias. Por supuesto también a Ana Cobo, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y al vicerector de Relaciones con la Sociedad de Insección Laboral, Juan Ramón Lanzas, que somos los cuatro que estamos aquí. Bueno, vamos a presentar si les parece un poco en qué consiste este convenio y cuál es la importancia que tiene. Y con el permiso del consejero y de la delegada lo presento de alguna forma y luego ellos también podrán aportar seguro su visión. Este convenio es un convenio que se firma para colaborar entre ambas instituciones, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y la Universidad de Jaén en el ámbito de la realización de prácticas externas. Las prácticas externas forman parte de la filosofía de la formación en la universidad y afortunadamente cada día son más importantes en lo que es el currícula de los egresados de la universidad, en este caso de la Universidad de Jaén. Yo creo que como complemento magnífico a una formación teórico-práctica que ya se desarrolla en las aulas de la universidad, la experiencia que proporcionan a los estudiantes el desarrollar durante unos meses una experiencia laboral o pseudo-laboral en una institución externa, pues es muy importante. Y lo es porque, y es algo que quiero destacar, la Universidad de Jaén está ocupada, y lo diría también en sentido positivo, obsesionada, si me lo permiten, con que la formación que reciban nuestros estudiantes sea la más adecuada, entre otras cosas desde el punto de vista de su potencial empleabilidad en el futuro. Estamos convencidos de que es corresponsabilidad de la universidad el proporcionarle a nuestros egresados la mejor formación y la mejor disposición para enfrentarse por primera vez, en la mayoría de los casos, al ámbito laboral. Y es en ese contexto en el que las prácticas externas forman parte de esas currículas. Esa experiencia permite dos cosas. Una, que efectivamente los estudiantes puedan percibir cuál es el entorno de trabajo estándar en el que ellos se van a desenvolver en un futuro. Y también algo que es muy importante y que a veces pasa desapercibido, y es que también los propios empleadores puedan conocer de primera mano a nuestros egresados y en muchas ocasiones este tipo de relaciones lo que lleva al final es a una contratación futura. Y en ese sentido, pues como digo, las prácticas externas forman parte de ese complemento formativo que tiene que ver con la mejora de la empleabilidad de los egresados. Debo añadir, y aunque no es el objeto de este convenio, pero siempre lo hago porque creo que es importante que también hay otro aspecto, que es el que llamamos formación complementaria, foco, que consiste en ofrecerles a nuestros estudiantes un conjunto de actividades formativas diferentes a las convencionales que complementen su formación especializada en cualquiera de las titulaciones que ellos cursen, en competencias que hoy en día son muy valoradas por los empleadores. O sea, hablando de gestión de problemas de alto nivel de complejidad, liderazgo de equipos, etcétera. Estos dos aspectos, el de las prácticas externas y el de la formación complementaria, entendemos que son patas importantes, junto con la formación convencional, de esa apuesta de la Universidad de Jaén de cara a la futura empleabilidad de nuestros egresados, que como digo, creo que es parte de nuestra corresponsabilidad. Volviendo, por lo tanto, al tema de las prácticas externas, para ello necesitamos siempre la colaboración de otras entidades e instituciones que, de alguna forma, se corresponsabilizan de lo que es la parte formativa de estas prácticas y, en este caso, pues es la Agencia Pública de Puertas Andalucía la que va a incorporarse a nuestra lista muy amplia de entidades e instituciones que colaboran con la universidad. El convenio que se va a firmar es un convenio genérico, como hacemos con todas las instituciones, que tiene que ver con la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan realizar, en este caso, en la Agencia Pública de Puertas Andalucía, bien prácticas curriculares o prácticas extracurriculares. Hay dos tipos de prácticas externas. Las curriculares, que son las que se incorporan en los planes de estudio de los distintos títulos y que tienen unas características especiales de tiempo, duración, etcétera, y las extracurriculares, que son, digamos, adicionales y que no están en los planes de estudio. Generalmente, se entiende que este tipo de actividades extraacadémicas, de prácticas externas, se desarrollan sobre todo en los grados, pero yo quiero reivindicar ahora que, efectivamente, también son enormemente útiles, incluso yo diría que más trascendentales en el ámbito de los másteres. El convenio que se firmará, como digo, es un convenio genérico para cualquier título de la Universidad de Jaén, ya sea de grado o de máster, pero sí que me gustaría, evidentemente, destacar que probablemente los primeros interesados y los estudiantes que se van a beneficiar en primer lugar de este convenio, pues son fundamentalmente estudiantes que van a estar, ahora que están ligados al máster universitario en Ingeniería del Transporte Terrestre y Logística que se imparte, además, aquí en Linares, en esta escuela. Les voy a dar algunos datos sobre el máster, para que ustedes tengan más o menos una idea de en qué consiste. Es un máster que se implanta en el curso 2012-2013. Se oferta en 25 plazas, es un máster de 60 créditos, es básicamente un curso académico y que tiene diferentes objetivos que yo les voy a enumerar, de forma... Disculpadme por la tos, pero esto es inevitable, ¿no? Como digo, de forma muy simplificada. El primer objetivo es darle a los estudiantes una visión integral de los modos de transporte terrestre y, sobre todo, de los servicios logísticos que están asociados a esta cuestión. Les enseñamos también a planificar y gestionar el binomio transporte terrestre-logística, que es muy importante. Capacidades y habilidades también se les proporcionan para analizar, diseñar, ejecutar y controlar estrategias y acciones logísticas en este ámbito. Se les enseña también cuáles son los diferentes modelos logísticos y paquetes informáticos que hay en el mercado, sobre todo este tipo de tecnologías e infraestructuras asociadas al transporte terrestre. Y también, algo muy importante, todo lo que tiene que ver con la problemática medioambiental asociada al transporte terrestre. En definitiva, creemos que es un máster que, además, tiene ya una trayectoria de varios cursos en donde yo creo que, bueno, pues el resultado está siendo más que notable. Como digo, aunque el convenio de prácticas es un convenio genérico para la Universidad de Jaén, como todos los que firmamos, pero yo creo que, en este caso, y además estando aquí en esta escuela, en este campus de Linares, pues yo creo que estos son los estudiantes que en primera instancia se van a beneficiar de la posibilidad de desarrollar sus prácticas externas en una institución a la que, por supuesto, agradecemos la iniciativa de poder colaborar con la universidad, porque yo creo que, bueno, pues la experiencia que ellos pueden ofertar, pues en todo caso es distinta a la que ofertan otro tipo de empresas. Hay ya una serie de empresas en este máster y de instituciones que están colaborando con nosotros, bastantes, a las que se suma ahora, como digo, pues la agencia pública. En definitiva, pues yo creo que estamos contentos de incorporar a la agencia pública de Puertos de Andalucía a nuestra lista de colaboradores y a través de la consejería, pues agradecemos desde la universidad el que, una vez más, pues estemos colaborando en lo que, en definitiva, es el futuro de nuestra sociedad, como es el de los egresados de nuestra universidad. Eso es un principio a lo que yo quería comentarles. Entonces, por supuesto, ahora el consejero, pues seguro que tendrá alguna perspectiva, alguna cuestión que añadir a esto. A mí me satisface enormemente estar en mi provincia, estar en Linares, en un campus que no conocía suficientemente, que acepto la invitación del rector para conocerla, me parece que el esfuerzo hecho por la Junta de Andalucía y por la universidad en la ciudad de Linares ha sido absolutamente extraordinario. Y en función de las condiciones de las infraestructuras y de la calidad del contenedor, lo importante es el contenido, ¿verdad? Bueno, pues estamos hablando, en este caso, de un máster en Ingeniería de Transporte Terrestre y Logística y de ahí, una universidad abierta al mundo, pues, lógicamente, tiene que tener en cuenta, como tiene en cuenta, que uno de los elementos que va creciendo al ritmo de duplicarse prácticamente cada 15 años es el comercio mundial, crece al doble del ritmo que crece la riqueza y el empleo y, por tanto, ahí hay un espacio de oportunidad, de oportunidad para el desarrollo de los territorios y para la generación de empleo. Este es el punto de partida. La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Puertos, tiene una red logística en Andalucía que tiene 11 nodos, 7 en base portuaria, los 7 grandes puertos de Andalucía y 4 en el interior. Uno de ellos está, precisamente, en la provincia de Jaén, con 3 patas, si me permiten la expresión. El puerto seco de Linares, un área logística en Bailén y otra en Andúja. Bueno, pues, el traslado inteligente de mercancía en el tiempo y en el espacio, que a la postre eso es la logística, tiene que ver con los intereses de los ciudadanos, tiene que ver con la competitividad de las empresas y tiene que ver con las infraestructuras que hay en el territorio. Ciertamente, para prestar los mejores servicios, hay que tener las mejores infraestructuras que soporten un tránsito que sea rápido, que sea eficaz, que tiene que ser necesariamente intermodal, ya no vale solo, no compite una sola infraestructura. Cuando hablamos de transporte, estamos hablando de transporte entre grandes espacios económicos, de Asia a Oriente, de Asia y Oriente hasta Europa, hasta África, hasta América y, por tanto, ahí hay que combinar inteligentemente diferentes modos de transporte. El marítimo, la carretera, el ferroviario, el aeroportuario y los nodos intermedios, que son los centros logísticos, que prestan al final servicios para optimizar esa tarea. ¿Al final de qué se trata? Bueno, pues, de que las empresas puedan llegar a su destino con los productos elaborados en el menor tiempo, al menor coste y en las mejores condiciones. Bueno, eso afecta a la vida de todo el mundo y, desde luego, afecta a las oportunidades de empleo que se generan básicamente en los corredores que están llamados a tener un mayor protagonismo. Y Linares está en ese eje, está en el eje que la Unión Europea ha definido como prioritario en el reglamento que planteó en el 2013, el reglamento creo que es el 1315, definiendo la resta europea de transporte en materia ferroviaria. Andalucía tiene una posición casi imbatible desde el punto de vista marítimo, el puerto de Algeciras es el primer puerto del Mediterráneo, tiene un volumen de tránsito creciente, pero, como antes hablaba de la intermodalidad, tiene que combinarse el transporte marítimo con el ferroviario, con la carretera, con el aeroportuario, en menor medida, pero también y con esos nodos logísticos. Bueno, pues en el eje Algeciras-Madrid-Paris-Stalinares. Y, por tanto, en lo que se denomina el corredor mediterráneo, ramal central. Hay otro ramal litoral, usted llegaba de Almería hacia la Junquera, pero este ramal central para España, para Andalucía, para Europa. Cuando hablamos de estos ramales no estamos hablando solo del interés, pareciera que es un interés exclusivo de Andalucía, es un interés de España y es un interés de Europa. Por eso, en Algeciras nace kilómetro cero de dos corredores, el Atlántico y el Mediterráneo. ¿Por qué este preámbulo? Porque me parece que al final es insertar el trabajo de la universidad en una universidad abierta a lo que es la actividad económica, la realidad social, las perspectivas de crecimiento, de empleabilidad, pues a un elemento que tiene vocación, ya tiene una importante realidad, pero tiene una enorme vocación de seguir ampliando su espacio de empleabilidad. Bueno, estamos haciendo el desarrollo con 200 millones de euros de inversión en los diferentes nodos logísticos que ya están en funcionamiento y tenemos un horizonte de otra inversión de otros 200 millones de euros de aquí al 2020. Junto a la inversión en el desarrollo de los nodos logísticos están, lógicamente, las infraestructuras, las carreteras, las ferroviarias. Linares, el eje entero de Algeciras, Bobadilla, Antequera, Córdoba, Linares, Baeza, Manzanares, Alcázar, Madrid, Zaragoza, La Junquera, pues necesitan una inversión importante, que es lo que estamos demandando al Gobierno también. Creo que ese esfuerzo tiene que hacerlo el Gobierno para cumplir, no con Andalucía, que también, para cumplir con lo que la Unión Europea ha definido como ejes de comunicación estratégicos para el conjunto de la Unión Europea. Yo espero que al final esto se desarrolle. Vamos tarde, vamos con tiempos demasiado parsimoniosos. Había un horizonte en la red básica para el 2020, que no se está cumpliendo, pero en definitiva no vamos a renunciar a ese objetivo. Ese objetivo es un objetivo que tiene que ser el esfuerzo de la suma de todas las administraciones y, por supuesto, del sector empresarial. Yo creo que ahí tenemos unas capacidades y unas posibilidades muy importantes. Cuando hablamos de transporte hablamos también de energía y hablamos de medioambiente. La fórmula, el eje de energía medioambiente planteado en Europa como objetivo en el horizonte del 2030 y en tiempos sociales y políticos, el 2030 es pasado mañana, el 30% de las mercancías que transiten por Europa deben hacerlo si tienen un recorrido de más de 300 kilómetros en modo ferroviario o fluvial. Nuestra potencia en términos fluviales, marítimos sí, fluvial menos, pero luego en términos ferroviarios nos queda mucho que recorrer. En Europa hay en torno a un 18% casi de tránsito ferroviario de mercancía en vía ferrocarril. En España estamos en el 4%. Y eso forma parte de la competencia de las empresas y forma parte de nuestro compromiso con el medioambiente. A mí me parece que estar inserto en lo que es la realidad económica, social, medioambiental, porque marca nuestro futuro, sin ninguna duda. Ahí tenemos la amenaza del cambio en el clima, que no es nada que ya nadie discuta en el ámbito científico, ¿verdad? Bueno, pues conjugar todo eso representa ir asumiendo la realidad, que esa realidad es transformable desde la cooperación, desde la cooperación en materia científica, de formación, de capacitación, de generación de infraestructuras, de combinación inteligente de todo esto, para que seamos capaces de que las empresas que operan tengan la máxima oportunidad de ser competitiva respecto a otras que están ubicadas en otros territorios, donde las comunicaciones pueden ser mejores, y desde luego para ser capaces de poner un foco, en términos positivos, sobre un territorio que puede ser capaz de captar más inversiones cuando las empresas, y cada una de ellas, depende a la que se dedique, pero todas tienen entre el 8, el 10 y el 14% de sus gastos asociados a la logística, cuanto más eficaz sea ese mecanismo intermodal con el que se mueven las mercancías. Al final, más oportunidades tienen las empresas de competir con éxito en el mercado, ahora, mercados globales, mercados mundiales. Bueno, pues yo creo que ese es el punto de partida de este espacio de cooperación, y nosotros estamos encantados de que junto a la Pablo de Olavide, con la Universidad de Sevilla también, y la tercera, la Universidad de Jaén, acaben en este campo de Linares incorporándose a las posibilidades que el conocimiento de la realidad logística cotidiana en la que estamos inmersos con las áreas que ya están funcionando y con las que tenemos en desarrollo, incluida Linares, podamos ser capaces de dar el mejor servicio público desde dos esferas públicas, la Universidad y un Gobierno que no tiene otra vocación que ser facilitador de oportunidades para el desarrollo, para el empleo y para el progreso. Este es el contenido, básicamente, digamos, en términos globales. El rector ha descendido a los detalles, pero creo que este es el planteamiento que queremos unir entre la Universidad y la Consejería a través de la Agencia de Puerto y la Red Logística de Andalucía, pues creemos que estamos sembrando en terreno fértil. Este es un esfuerzo que tiene dividendos clarísimamente desde el punto de vista de las oportunidades que los territorios tienen. Y este eje, Algeciras, Madrid, París, pasamos por Linares, tiene posibilidades de sacarle mucho rendimiento a su ubicación. Andalucía, en su conjunto, es periférica desde el punto de vista geográfico en Europa, pero la globalización nos ha colocado en un flujo mundial de mercancías muy potente. Y por lo tanto hay que aprovecharlo. Y por lo tanto hay que aprovecharlo. Gracias.